Gracias, señor presidente. Señor Igea, ante la nueva ola de COVID-19, ¿qué planes tiene la Consejería de Sanidad en materia de salud pública para controlar y mitigar su impacto? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, señor Igea Arisqueta. Muchas gracias, señor Puente. Ya tenemos un asunto que de verdad preocupa a los ciudadanos y es una pregunta pertinente en este momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es continuar con la campaña de vacunación, una de las campañas más exitosas de este país. Es decirle que ya a día de hoy hay más de 400.000 ciudadanos de Castilla y León que han recibido su tercera dosis, dosis de refuerzo. Vamos liderando otra vez la vacunación en los mayores de 70. Mantenemos las medidas de precaución, mejoramos la observación de nuestros indicadores, seguimos recomendando el cumplimiento de la ley estatal, distancia, mascarilla y llamando a la prudencia, pero no al pánico. Estamos preparando otro tipo de medidas si fueran necesarias, pero en este momento los indicadores nos dicen que no es necesario. Eso es lo que estamos haciendo en resumen. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Puente Alcaraz. Gracias, señor presidente. Señor Igea, a nosotros esta campaña de vacunación, lógicamente estamos totalmente del lado de la Junta de Castilla y León. Ahí no encontramos por el momento más que… no va a encontrar más que reconocimiento. Pero, sin embargo, hay un tema que sí, que nos preocupa y muy seriamente, la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica no puede ser servicio de atención a público de 8 a 3. Al virus no se le puede decir, vuelva usted mañana, que cerramos al mediodía, ni tampoco que los fines de semana descansamos. La vigilancia epidemiológica es el eje central de la lucha contra el impacto del COVID en la salud de nuestra ciudadanía y vemos con muchísima preocupación cómo se está convirtiendo en una actividad burocrática desligada de la clínica bajo su gobierno y de los anteriores. El sistema de alertas epidemiológicas de Castilla y León desaparecerá el 31 de diciembre de este mes si no se hace algo. Y ya. Les han dimitido en bloque el equipo de epidemiólogos que, de manera permanente, con guardias, mantenían la vigilancia, el seguimiento y el despliegue de las acciones necesarias para frenar la COVID durante 24 horas. Y esto creemos que es muy grave. Mire, la revista British Medical Journal publicó antes de ayer mismo un análisis realizado por expertos entre la que participó nuestra compatriota Lida, Elena Legido, de la Universidad de Singapur, donde hace una serie de recomendaciones que creo que son importantes ponerlas aquí sobre la mesa. La primera, la vigilancia continua, no de 8 a 3, es fundamental para comprender la transmisión de enfermedades y orientar la toma de decisiones. Y en segundo lugar, apoyar la cuarentena de contactos y el aislamiento de casos es a menudo el eslabón débil en las funciones de salud pública. Y terminan recomendando dos cosas. Hay que invertir en recursos humanos de salud pública, de primera línea, para poder detectar y responder rápidamente a los brotes emergentes. Y en segundo lugar, hay que fortalecer los sistemas de salud pública y prepararlos para que estén, y esto es importante, integrados en el sistema de salud y los servicios sociales. Sin embargo, nuestros equipos de epidemiólogos están, parece, destinados con su gestión a la marginalidad y al aislamiento de la práctica clínica, señor Igea. Desde 2005, en que se creó el sistema de alertas epidemiológicas por indicación y recomendación de la Unión Europea y la OMS, nuestros profesionales de salud pública vienen pidiéndoles apoyo para tener un servicio digno y competente. Estamos en 2021 y esto ha ido a peor. Este es uno de los elementos que yo creo que deberíamos tomar muy en serio. Uno, la dimisión de estos funcionarios. Y, en segundo lugar, el tema que se ha abandonado ahora mismo, que es la práctica que iniciaron en septiembre de 2020, donde la Junta comenzó a remitir a las policías locales y municipales listados con las personas que tenían que guardar cuarentena para que éstas pudieran colaborar en la custodia y cumplimiento de la misma. Esta medida se ha demostrado útil. ¿Cuál ha sido su impacto? ¿Por qué se puso en marcha? Y, sobre todo, ¿por qué ahora mismo lo acaban de suspender? Si la Junta de Castilla y León no corrige este despropósito que le acabo de manifestar, nos encontraremos ante la próxima pandemia más desprotegidos que ahora. Y eso no nos lo podemos permitir, señor Igea. Aumenten los recursos, fortalezcan las unidades de salud pública e integren las funciones epidemiológicas en el sistema público de salud de Castilla y León, señor Igea. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, señor Igea Arisqueta. Muchísimas gracias, señor Puente. En primer lugar, muchísimas gracias por el reconocimiento. Le agradezco enormemente el tono que yo creo que es el que corresponde a una cámara como esta. Sobre todo porque el asunto, insisto, es de interés. Me alegra que lean ustedes el British Medical Journal. Esto es una de las cosas que he de decir, que no deja de sorprenderme, pero me alegra. Y me alegra que lean a la doctora Elena Legido Coigley, una importantísima especialista a nivel mundial. Y le recomiendo que le pase esa revista y esa referencia al presidente del Gobierno. Bueno, porque Elena Legido dijo ya hace mucho tiempo, nosotros hemos tenido contacto con ella personal, o sea, yo he hablado con ella personalmente sobre este asunto, que era imprescindible una revisión de la gestión de la pandemia en España para un grupo de expertos. Le propusimos a ella. No le gustó al presidente. Mira a ver si le pasa. Yo le puedo pasar el teléfono, si quiero. Tiene usted un poco de lío sobre la vigilancia epidemiológica, diciendo si esto está desligada de la clínica. Bueno, es que la epidemiología es una cosa y la clínica es otra cosa. Entonces, son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos un servicio de epidemiología fantástico, con unos excelentes profesionales, que han dado el 2.000 por 100 en esta crisis y que están razonablemente agotados. Y en eso no puedo quitarle razón. ¿Es necesario invertir más en salud pública? Sí, estamos en eso, también está en el futuro presupuesto. Y hay un problema con el sistema de alertas, que es que no hay guardias porque estos no son personal estatutario, son personal funcionario y saben ustedes que estamos haciendo una corrección en la ley de función pública para permitir abonarles correctamente ese servicio que prestan. Y que vamos a resolverlo de manera urgente, porque tiene usted toda la razón. Es un asunto que tenemos que resolver. Sobre otras cuestiones, son las que me pregunta, sobre por qué no mantenemos un sistema de información a la policía municipal para que la gente guarde las cuarentenas. Esto es más o menos eficaz dependiendo del número de casos que tengas. En este momento he de decirle que la incidencia ya a nosotros no nos preocupa tanto. La incidencia es alta, estamos ahora me parece que en 240 por 100.000 habitantes, si yo no he perdido la cuenta, 274. Y eso lo haría poco operativo, sabe que hemos tenido algún problema en algún municipio. No le voy a decir cuál para que no piensen que señalo a nadie. Pero repase usted las declaraciones de algunos alcaldes cuando les pedimos que nos hicieran este trabajo. Repásela, porque igual se encuentra alguna sorpresa. Pero en cualquier caso, en este momento, ni en esta comunidad, ni en ninguna de las comunidades autónomas, se está realizando esta práctica. ¿Por qué? Porque en este grado de incidencia, con este grado de conocimiento, ya no es necesario. Sí creemos que es necesario fomentar otras cosas, como los test de antígenos a todos aquellos que sean sintomáticos, recomendar a la población que se haga un test de antígenos de manera sistemática cada vez que tenga sintomas. Señor vicepresidente, voy a ir finalizando. Sí, voy a finalizar en un segundo. Y insisto, tener, si fuera posible, aparte de esa revisión que pedía la doctora Elena Legido, una ley nacional, porque usted lo ha dicho bien, es muy posible que esto nos vuelva a suceder. De momento, la ministra ha pedido un tratado internacional. Yo me apañaba con un tratado nacional. Muchas gracias. Para formular su pregunta, tiene...